Lucas, el mago de los besos perdidos Cuando salió de la escuela, Lucas fue corriendo a los brazos de su madre Pero le pareció que su madre estaba triste ¿Qué habré hecho mal? A su madre le encantaban las plantas y las cuidaba mucho También las mimaba a todas horas Te voy a hacer un truco de magia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!